El debate por la aplicación del Código de Policía no solo es álgido en las calles, también en el Congreso de la República. En las últimas horas, la Cámara de Representantes adelantó una audiencia pública en la que se escuchó a vendedores ambulantes y a la policía. La conclusión, se deben hacer modificaciones a la norma. Cinco son los proyectos que cursan en la Cámara de Representantes y que pretenden modificar la aplicación del Código de Policía, fundamentalmente para que dejen de presentarse hechos como este. Visto en las últimas horas en el sector de La Mariposa, en el centro de Bogotá, tres oficiales, cobijados según ellos en el Código, buscaron desalojar a un vendedor ambulante que se negaba a entregar su herramienta de trabajo. Pero el rechazo no solo se evidencia en las calles, sino en el Congreso de la República. En una audiencia pública convocada por el representante Intia Esprilla, vendedores ambulantes expusieron que desde la entrada en vigencia del Código se han impuesto cerca de 160 mil comparendos, de los cuales de 76 mil no se tiene claridad el porqué. Que son los comparendos que están mal diligenciados por el mismo oficial de policía, que no les colocan ni el artículo ni el numeral de la sanción, pero allá llegan como comparendos. Para los agentes de policía no importa haber sido caracterizado o censado, importa desalojar el espacio público, no importa ser madre cabeza de familia o ser una persona en condición de discapacidad. Ante la oleada de críticas, la policía aseguró que ve con buenos ojos hacer aclaraciones en el artículo 140 del Código, precisamente para evitar que se apliquen multas como, por ejemplo, por comprar empanadas a vendedores ambulantes. La policía lo ve a bien de incluir ese parágrafo frente a hacer esa aclaración y puntualmente hacia las compras en el espacio público. Ya sería no volver a entrar en ese polémico debate. Los proyectos también buscan establecer un marco general de aplicación para las alcaldías con respecto al uso del espacio público, regular la utilización de caninos en procedimientos policivos y precisar aún más el ejercicio de oficiales encubiertos.